Cuando John Bennett era un niño pequeño, pidió el deseo de que Ted, su querido oso de peluche, cobrara vida. 30 años más tarde, Ted continuó siendo el compañero de vida de John, ante el disgusto de Laurie, su actual novia. Ted es una película de comedia estrenada en 2012, dirigida y protagonizada por Seth MacFarlane, Mark Wahlberg y Mila Kunis. Bueno, no esperen una crítica a fondo terimamadora sobre esta película. No soy la clase de persona que exprime hasta el más mínimo detalle de análisis y reflexión de una película para sacarle sus valores filosóficos y la manera en la que el director usa la cámara para poder dar a entender ciertas emociones, y mucho menos en esta clase de películas. Vamos directo al grano. Ted es una película muy cagada. Seth MacFarlane es un genio y sabe crear y situar a sus personajes en los momentos idóneos para tener situaciones graciosas. En este caso, se trata de un osito de peluche que cobra vida. Realmente no es ninguna idea revolucionaria, pero verga con lo bien que funciona. Muchas veces no es el qué, sino el cómo. Y la idea de Seth, con Ted, es toda la definición del cómo, porque cualquier película puede darle vida a un osito, pero la manera en la que se desenvuelve Ted en su entorno es simplemente maravillosa. Las situaciones en las que se encuentra Ted no son nada del otro mundo, pero el ser un osito de peluche con humor negro que insulta, fuma hierba y se mete coca solo por el simple hecho de verse tierno le da un tono completamente diferente, ya que si fuera una persona real no daría ni la mitad de risa y probablemente sería bastante lamentable. Y esa es la gracia de esta película, el cómo se ve Ted haciendo todo esto. Se me siente muy simple, pero con mucho corazón y muchas ganas de sacarle unas risas a la audiencia. Algo que valoro bastante en las comedias es la originalidad, ya que estoy bastante harto de las comedias clásicas de Adam Sandler repletas de chistes de pedos y de caca, porque son muy repetitivas y los escritores ponen a sus personajes en situaciones bastante clichés. Y tal vez por eso funciona tan bien Ted para mí. Porque número uno es un humor grosero y negro, y este humor me encanta, aunque a veces me haga cuestionarme mis valores como persona. Y número dos, porque es un concepto interesante y que sin duda alguna tenga sentido o no, da risa, que es lo que uno busca al ver una comedia. La trama en las comedias es una excusa para poner a los personajes en momentos que presuntamente den risa o sean chistosos. Y esta película tiene una trama decente, funciona muy bien con lo que buscan los escritores y pone los personajes en donde necesitan estar. Personalmente me gustó mucho más la trama de la segunda película, pero de eso hablaré próximamente. En cuanto a la película respecta, tiene un buen balance de trama, chistes, humor y momentos para relacionarse y preocuparse por los personajes. Hablando de los personajes, la voz de Seth MacFarlane con Ted queda a la perfección. Funciona, ya que es un osito de peluche con voz de un adulto que constantemente está maldiciendo. John, interpretado por Mark Wahlberg, es un gran personaje que sirve como el punto medio entre Ted y Lori, interpretada por Mila Kunis. Y en esta ocasión, tiene el papel de protagonista, ya que la historia gira a su alrededor. Lo más resaltable de la película son sin duda los chistes originales que tienen Ted y John, así como la gran química que tienen. También, genuinamente y con todo respeto a la Real Academia Española, te acabas de risa con esta película. Mi risa en las películas de comedia es cara. No soy una persona que se ría con los chistes en las cintas, pero esta película es la excepción y hace que me descojone viéndola. Les recomiendo altamente esta película si es que buscan reírse por unos cuantos minutos, porque cumple muy bien como cinta de comedia. Tiene personajes entrañables, una trama medianamente buena y chistes que sin duda alguna les van a sacar más de una sonrisa. En fin, eso ha sido todo por mi parte. Pueden encontrar Ted en Netflix, ya que la acaban de agregar al catálogo. Díganme qué opinan de la película en los comentarios y cuál fue su momento favorito. Eso ha sido todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo y los veré en una próxima reseña. No. No. ¿Vale? ¿Alguien de esos nomes con el Lin after it? Sí. Oh, tengo que, madre. Yo tengo que. Ok. ¿Brandy Lin? ¿Tammy Lin? ¡Fuck!